Me gustaría que me dijeran qué les ha traído a Eusadí. Bueno, nuestro país Chile enfrenta hoy día varios desafíos en paralelo. Primero, el inicio del nuevo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con una alta expectativa por parte de la ciudadanía de generar grandes cambios en nuestra sociedad. En segundo lugar, un avance que ha propiciado nuestra Presidenta respecto de generar condiciones para establecer políticas de descentralización en Chile, que cada una de las regiones y cada uno de los territorios sea más autónomo respecto de las decisiones que toma para generar más bienestar en la ciudadanía. Y en tercer lugar, en el caso de nuestra región, la construcción de nuestra estrategia regional de innovación y en el marco además de una región como es la región de la Bocanía, en que ahí tenemos la especificidad de que un tercio de nuestra población se autodefine como parte del pueblo mapuche. Por tanto, nuestro gran desafío es cómo hacemos políticas públicas con identidad que mejoren la calidad de vida de las personas y que nos posicionen en un concepto nacional e internacional como una región que es capaz de salir adelante de los problemas que hoy día tiene sobre la base de la innovación y el desarrollo. Yo creo que aquí desconocemos un montón la región de la que ustedes proceden. Claro. ¿Qué objetivos se fijan como objetivos para desarrollar la estrategia de innovación? Bueno, al igual que la Presidenta, tenemos un Intendente, un Presidente de Gobierno que asumió su tarea hace aproximadamente cuatro meses y nuestro Intendente ha planteado que no hay posibilidades de avanzar en desarrollo sino avanzamos previamente en la puesta de acuerdo respecto de un proceso de cohesión social en la región. Por un lado, tenemos al pueblo mapuche que durante muchos años ha estado postergado por la elección del Estado y hoy día se pone como uno de los elementos consustanciales a la inclusión el hecho de vincular al pueblo mapuche con el desarrollo pero un desarrollo con identidad y un desarrollo con pertenencia más cultural que es, desde nuestra perspectiva, el gran valor que nosotros como región tenemos y que podemos aportar a Chile. Y ese es nuestro gran desafío, avanzar, insisto, en desarrollo, en calidad de vida a través de la innovación pero con una mirada desde la región de la Eucanía y desde el pueblo mapuche y su conmovisión. En su visita al País Vasco, a Euskadi, además de Innovasque, que es donde están actualmente ¿qué otras organizaciones han visitado o van a visitar? Bueno, yo creo que es importante señalarle que esta estrategia regional de innovación la región de la Eucanía la ha llevado de la mano de una empresa consultora vasca de Infide, con quien hemos estado trabajando hace varios meses en esta línea y a propósito de ello, en esta visita al País Vasco hemos visitado distintos centros de innovación y centros tecnológicos y para nosotros es muy interesante esta visita que hemos hecho a las oficinas de Innovasque porque entendemos que Innovasque no solo lideró un proceso de avance desde el punto de vista de la innovación sino que además un proceso de avance desde la perspectiva de la ecuación social. Y ahora vamos a una reunión con la SPRI de manera de, no es cierto, también visualizar desde el punto de vista más práctico, no es cierto, cómo se han llevado adelante procesos de vínculo, de vínculos empresariales y con la ciudadanía. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que llevan visto hasta ahora o qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que creen que pueden llevarse a Chile de vuelta para poder aplicarlo allí? ¿Qué buenas prácticas? Bueno, yo diría que particularmente las buenas prácticas que esperamos llevar a Chile es tener la capacidad de mirar el futuro con una visión común y establecer entonces condiciones desde todos los sectores para efectos de avanzar, insisto yo, en la mejora en la calidad de vida de las personas a través de la innovación. Creemos que un tema tiene que ver con los aspectos de desarrollo, de investigación, tecnológico, pero desde mi visión el gran tema, no es cierto, es apostar a la cohesión social y evitar la fragmentación en nuestra visión.